como están los saluda nuevamente maomix bueno teníamos esta serie un poco abandonada y aunque hemos estado haciendo farmeo de mi ayuntamiento 12 pues he hecho varios bueno he hecho varias mejoras del ayuntamiento 12 las cuales no las hemos subido en vídeo porque de pronto bastante trabajo o qué onda pero casi siempre es por lo mismo así que bueno chicos el día de hoy los voy a poner un poquito a tope aunque los que me siguen en directo se dan cuenta de cómo van las cosas me olvidé de este donde es el tesla de este tesla subiendo al nivel 9 pensé que ya los tenía todos al nivel 9 y comencé ya a pasarlos al nivel 10 tenemos tres de ellos qué es lo que he estado haciendo pues creo que con los ataques del día de la mujer hice varios ataque citos aquí del lado de la de esta vaina de los duendes hombre y aquí es donde he conseguido recursos a lo loco entonces me he conseguido 800 900 y con el evento del mes de la mujer ni se diga ahora conseguimos bastante elixir oscuro si con la tropa que estamos atacando que es exactamente esto no me puse a ser ejércitos especiales ni nada de esa cosa simplemente armé el ejército como lo está pidiendo el evento que son cinco brujas siete valquiria las 42 arqueras las cuatro sanadoras los dos pecas y el resto pues mis reyes y el carrito y con eso robado por lo menos miren esta belleza 7000 delixir oscuro o sea una auténtica barbaridad de lo que más he robado elixir oscuro me hice casi bueno casi el 100% a un ayuntamiento 12 tenía pocas poca muralla pero en sí pues queda breve comienzo con el juego como siempre tratando de tumbar reinar que era enemiga eso es lo más importante aunque algunas veces sufren mucho mis sanadoras por ejemplo en este caso estaba sufriendo demasiado con la defensa antiaérea ven con los cohetes de defensa aérea y luego ya entramos con el carro y con los pecas y las brujas y las valquirias y así que básicamente esa es la estrategia que se está haciendo aquí las tropas se fueron a dar una vuelta para darse una vuelta olímpica alrededor de la aldea pero fue lo suficientemente buena mejor dicho fue lo suficientemente buena las tropas para poder llegar y arrasar con todo lo que teníamos en el momento alcanzamos a entrar en el centro pero tristemente ya no teníamos tantas tropas para hacer el resto y pues bueno chicos ya nuestro rey bárbaro con esta mejora va a mitad de máquina va a mitad de camino lo vamos a subir al nivel 55 ya nos quedan faltando cinco niveles del rey bárbaro para subirlo al nivel 60 que lo que pienso hacer subir mi rey bárbaro hasta el nivel 55 y luego empezar a enfocarme a subir la reina arquera al nivel 55 también porque me está rindiendo la mejora del rey ya les voy a decir que lo que está pasando así que vamos a montar nuestro rey bárbaro hoy al nivel máximo bueno nivel máximo no al nivel 55 nos quedamos sin sin cómo se llama sin constructores libres pero igual en dos días vamos a tener uno libre necesito sacar que en lo siguiente que voy a mejorar tesla a bueno les tenía noticias estoy mejorando el rey el que el rey dragón amen el dragón eléctrico lo estamos ya mejorando al nivel máximo así que vamos a comenzar a atacar con dragones eléctricos luego pienso mejorar los globos así que vamos a comenzar a mejorar las tropas aéreas porque quiero incursionar un poco por la parte aérea en clash of clans en este ayuntamiento 2 entonces seguimos vamos a emparejar con el oro que tenemos voy a emparejar la torre tesla posiblemente hoy en la noche eso no lo van a ver en vídeo pues porque hacer una mejora una mejora pues casi que no aguanta después de la torre voy a conseguirme estos recursos que me están faltando que son como 6 millones para montar la última el último campamento con eso ya tendríamos todos los campamentos al nivel máximo este faltan dos días y ya creo que tengo 2 donde está el otro se me perdió aquí está un campamento al nivel 10 dos campamentos al nivel 10 y solamente nos queda faltando uno así le vamos dando tiempo al dragón eléctrico que vaya saliendo como me voy a conseguir esos recursos súper breve facilísimo con la campaña de los duendes con eso ahora me dirán mao pero es que tienes dos días cuatro días seis días y 12 días la torre tesla no hay ningún problema acabamos de salir de la cw l y tenemos medallas al 100 230 medallas podemos comprar las cinco pociones de los de los constructores y lo que estoy haciendo es calcular cuántas pociones necesito para sacar esto son dos días son un total de 24 y 24 48 horas o sea que con cinco ya son un total de 50 horas con eso tengo para salir de esto mientras voy acelerando en cuanto en dos horas parce así que aceleramos constructores durante esas horas bueno cinco horas total en total y aquí ya en cinco horas serían 50 horas que vamos a tener los constructores y como son dos días y cuatro horas son un total de 52 50 y tanto me quedan sobrando dos horitas así que alcanzo a revisar y en dos horas vuelvo esto está súper full me va a tocar buscar recursos al 100 porque ya me salen dos constructores libres así que necesitamos conseguir el elixir rosa y dónde lo vamos a buscar pues aquí vamos a hacer los ataques que tenemos de la campaña de los duendes que esta campaña de los duendes los que me vieron en el vídeo de día de la mujer fue una cosa totalmente de locos así que vamos a empezar yo creo que lo más pertinente es arrancar por el lado de acá montamos esto un dos tres cuatro espero que no me vaya a llevar una sorpresa de defensa antiaérea vez que defensa antiaérea de de minas de rastreo aéreo ni nada de esas cosas porque siempre que me pasa eso al final termino sufriendo muchísimo vamos a esperar un poco acá ya la reina se va a poner a romper murallas y que vamos a entrar por aquí voy a hacer esto vamos a meter estas barquirias metemos esto acá metemos los dos pecas no veo es ahí yo es que no veo 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 claro que salió castillo del clan claro que salió castillo del clan parce esos castillos del clan son una auténtica locura vamos a montar mis arqueritas que esas arqueritas ayudan muchísimo a limpiar el águila de artillería demasiado vamos bien vamos bien muchachones que esto aquí con esas tropas está relativamente sencillo quiero enfrentarme ese dragón me quiero enfrentar el dragón los que me han estado viendo se darán cuenta de que estoy súper atrasadísimo con eso cuando recién salió todo el mundo se puso al día con ese evento de los duendes lo hicieron en la misma semana yo no yo me quedé esperando no sé qué y bueno los recursos me han servido no sé si los recursos los estén llenando nuevamente sería muy bueno de que supercell así sea cada seis meses coja todas las campañas de duendes y las llenen nuevamente de recursos porque porque las campañas de duendes con un ejército económico cuando haya un evento así como éste es muy fácil conseguir recursos de esa manera entonces a mí por lo menos me encantaría que que supercell estuviera refrescando eso a mí me han refrescado las campañas de los duendes pero las las campañas viejas igual ahora voy a revisar porque el año pasado nomás estuve atacando en campaña de duendes y vi varias de pero normalmente las que tenían 20 mil 40 mil 100 mil máximo pero así unos botines súper suculentos como estos no es que estos son 800 mil parte de recursos o sea es una barbaridad y 7 mil 500 de elixir oscuro pues claro así que vamos a entrenar por acá vamos a montar este carrito y vamos a pedir tropas del castillo nos vamos a hacer el segundo ataque vamos a revisar si de pronto tenemos por acá atrás que hayan actualizado que no lo creo efectivamente todo está en ceros en 0 en 0 en 0 en 0 en 0 0 vamos a ver más abajo 0 aquí tenemos ya 10 mil mira por ejemplo lo que te digo aquí tenemos las tres estrellas si vieron que va refrescando 5 mil 7 mil a partir de aquí torre vigía 7 mil 6 mil aquí tenemos 15 mil de recursos para robar 9 mil que obviamente para este tipo de ayuntamiento es poco y acá vuelven a quedar 23 mil 18 mil o sea que de vez en vez si se pueden ir recuperando porque porque ya eso lo ataque hace rato chicos y aquí tenemos recursos tenemos recursos para atacar por lo menos aquí robé solamente tengo el oro y el edith y rosa no acá tenemos estos 60 mil 70 mil 20 mil deberían revisarse chicos porfa revisen en los comentarios su bueno ya creo que estos son los nuevos mira que hay algunos con botines otros no sólo que se me hace raro san y están intercalados ya está creo que son las campañas nuevas no todo esto sí terror rodante a no juguetería del peca son de las últimas entonces no sé cuánto tiempo tenga que pasar para que ellos metan esos recursos porque obviamente campaña de vende yo llevaba años hermano años que no lo jugaba pero bueno parceritos a ver a ver a ver si los chicos me van a donar por acá valquiria furia dragón bueno furia dragón golem de hielo y arroja rocas vamos a donar aquí qué falta ya tiene el golem de hielo así que vamos a donar el dragón gemitas hay parce así que no se preocupen por eso no se preocupen si chicos como les decía me gustaría mucho que ustedes me dejaran en los comentarios si ustedes tienen esos recursos activos revisen y me dejan ahí en la cajita de comentarios que les ha parecido esa parte vale bueno vamos a ir con los siguientes saben que al final de cada uno de mis vídeos compartimos un fragmento de la palabra pero voy a cambiar un poco el esquema del final que vamos a hacer de ahora en adelante al finalizar cada vídeo van a ver dos cosas terminando primero voy a repetir o voy a leer con mi voz o voy a mostrar en pantalla no sé todavía cómo lo vamos a hacer los comentarios más relevantes del último vídeo vale porque porque he notado mucho en los comentarios y en general todos los canales de youtube de que si entiendo el apoyo es importante la visualización el like es muy importante también porque se toman su tiempo de llegar pero he notado de que ya los comentarios es primero salúdame hola otra vez yo hola 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 y muchas veces ni ven el vídeo me han llegado comentarios que me dicen cosas que las explicado en el vídeo me las preguntan en comentarios y en el vídeo lo explique entonces incitando bueno o motivando a las personas a que al menos vean cierta parte del vídeo chequen cómo va si quieren lo pueden poner en velocidad reproducción de 1.25 va a hablar un poquito más rápido en por dónde va cuando les interese lo ponen velocidad normal bueno que chequen un poquito más el contenido al menos a los que les considere que sea más relevante vale no quiere decir que no vamos a aprovechar todo y yo trato de responder todos los comentarios pero pues también cada que reviso comentarios y ve un poco hola 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 buen vídeo saluda me saluda me saluda me si me hago entender entonces pues yo les doy los corazones y salud y tal pero chévere verde que opinen acerca del vídeo casi siempre hago preguntas al final pues me parece que la opinión de todos es muy importante nos va a ayudar a nutrirnos en general cosas como esta de la campaña de los duendes un feedback de esos es muy importante si quieres hay 500 visitas 800 visitas y ustedes dejan en los comentarios no miraba me metí y no tengo ninguno llevo un año que hice la campaña de los duendes otra que dice no yo ya llevo dos años y me cargaron todos los recursos ese tipo de cosas nos van a servir para ir sacando más información de clash of clans así que bueno esa va a ser la idea a partir del día de hoy cada comentario que lleva comentarios chéveres vamos a colocarlos al final los vamos a leer en público y los vamos a dejar en esa en ese pedacito va a tener ese fragmento y luego pues vamos a compartir el versículo bíblico así que vamos con los mejores comentarios de los últimos vídeos que he estado revisando dentro del canal de clash of clans bueno en los comentarios que tenemos por ahora tenemos a juan camilo que dice lo siguiente espera el peca es mujer tenemos acá en gamer que nos dice porque la peca usa armadura tan intimidante y el peca de la aldea nocturna será hombre o mujer de joker me dice feliz día mao y es aquí el fonseca me dice buen vídeo maomix mándale un gran saludo a tu madre dile que la pase muy bien en este día muchas gracias exeguel tenerlo en cuenta de que se lo dije de parte tuya y bueno chicos ese fue el versículo bueno ese fue los comentarios del día de hoy vamos entonces con el game vamos a compartir el versículo bíblico de este día espero que les guste espero que lo apliquen y que lo tengan en cuenta para todos ustedes entonces recuerden no es no es religión no lo tomen por ese lado es simplemente un manual de vida que yo quiero compartir con todos ustedes vale bueno barcelos y el día de hoy voy a compartirles un versículo que está en romanos 15 versículo 4 y dice lo mismo y dice lo siguiente porque las cosas que se escribieron antes está hablando de todas las la palabra desde el génesis hasta el apocalipsis son para nuestra enseñanza para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza entonces miren que es muy muy directo muchas personas lo toman de la manera que no es dicen no es que con la biblia manipulan las personas y tal no voy a decirte que todo el mundo proceda de la mejor manera perdón me tomo un poquito de café que todo el mundo proceda de la mejor manera hay testimonios muy malos de personas que están dentro de la biblia ministros del avanza pastores predicadores y demás pero por el simple hecho de que nosotros vemos que una persona cometa algún error no significa de que todos sean iguales ahora sea usted se ha utilizado las escrituras se ha utilizado la religión se ha utilizado la iglesia de la manera inadecuada eso para nadie es un secreto hay iglesias muy buenas hay personas muy nobles hay personas muy honestas que comparten en la palabra de dios sin ánimo de lucro lo comparten simplemente porque aman eso y son muy pocos la verdad pero igual de que los hay los hay todavía entonces eso pasa en este momento las escrituras nosotros las tenemos para que veamos lo que sucedía antes y no cometamos los mismos errores ahora para que tengamos esa esperanza de que en algún momento todo eso que sucedió y todo lo que estamos pasando va a cambiar básicamente ese es el fin de la biblia ese es el fin de todas las escrituras que están ahí condensadas ya que el ser humano la ha tergiversado y la ha tomado para las cosas que no son es muy diferente pero qué bonito sería que cada uno tenga la creencia que tenga se dedicarán a ir leyendo poco a poco a hacer un estudio más exhaustivo de la biblia y se van a dar cuenta lo hermoso y la cantidad de conocimiento y todo lo que nutre y lo que trae con ella y les va a servir y les va a aportar demasiado a nivel intelectual emocional y espiritual así que bueno parceros ese es el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado recuerden la palabra del día de hoy si les gusta mi contenido si les gusta lo que estamos haciendo en el canal suscríbanse al canal activen la campanita y pues ahí nos vamos a estar viendo en próximos vídeos chicos recuerden de en un comentario acerca de qué les parece la campaña de duendes cómo ven esos recursos cómo van con sus aldeas bueno mejor dicho ya saben que los mejores comentarios los más relevantes van a ser bueno van a ser sacados en el próximo vídeo que es el día miércoles no se olviden suscríbanse a mi canal de variedad tenemos un canal lo voy a dejar por acá arriba estamos jugando de todo así que ya saben no se preocupen si ven un vídeo en especial y les encanta ese vídeo ese videojuego y luego en otro y se van a aburrir no ahí jugamos absolutamente de todo así que paciencia el que no les guste pues simplemente no lo ven y esperen a que subamos otro o si quieren que retomemos alguna serie que hemos dejado abandonada déjenmelo en la cajita de los comentarios de esos vídeos del canal de variedad para sí mismo comenzar a retomarlas que muchas veces entre tantos juegos olvido algunos que hemos traído en algún momento chicos no siento más por el momento nos vemos en una próxima ocasión que dios los bendiga y chao chao y